hola chicos cómo están se han venido a un nuevo vídeo para el canal chicos pues en esta ocasión el vídeo va a ser muy muy rápido este le voy a resolver una duda un suscriptor de cómo cómo activar el bestiario o las bestias esté dependiendo el elemento es y bueno pero lo siguiente es acá está si tienes el bestiario no lo tienes construido lo construya y le damos ahí que vendrá siendo este vamos a calo cercamos a este y pues esto por ahora está de fuego está de elementos de agua elementos de electricidad y elementos de planta bueno y elementos de tierras por ahora están esos este por ejemplo yo tengo activado el de torture este es muy fácil este pues tú solamente te metes acá y vas a necesitar este mil este miles esquirlas de sortur si quieres activar ese o ponemos a más morras por acá más morra más morra de recursos y acá estas zonas es quería de demostrar de electricidad después de él sí de electricidad y puedes completar la más morra y te ganar los campos en total te dan 500 y pues te faltarían 500 más si quieres activar electricidad estoy así la bestia que quieras activar solamente te metes y tienes que cumplir con los requisitos por ejemplo acá solamente te pide la puede tener las miles que el día ya acá se tiene que tener un monstruo de fuego a rango 1 que sea metropolitano y así sucesivamente rango 3 además esto le da fuerza a tus monstruos de fuego y por ejemplo acá pues yo todavía no puedo porque no tengo todavía las esquirlas suficiente y la verdad es súper sencillo pues de todas maneras si tienes dudas o pues quedarte más bien no quedado este me escribes y ahí vemos que hacemos este chicos que pasen un feliz día probablemente mañana suba un vídeo lo grabé hoy y mañana lo suba este que pasen feliz noche